Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Rey León. Sí, porque hoy soy lo más parecido al Rey León. Me hice un moño para dormir de estos redondos. Sí que es cierto que si no tienes el pelo, si tienes el pelo muy fino y lo quieres con un poquito de volumen, te da volumen. Pero una cosa es volumen y otra cosa intentar presentarte al casting del Rey León. Pero bueno, vamos a dejarnos las cosas de Disney porque últimamente Disney se inspira en cosas un poco para mí raras. Para crear sus películas, pero bueno. El caso es que hoy estoy inspirada en la limpieza y quiero limpiar mis brochas. Esto de aquí. Yo no voy a hacer aquí un vídeo de 500 horas limpiando brochas porque me parece absurdo. Os lo digo de verdad, o sea, yo simplemente os quiero decir con qué lo limpio, por qué lo limpio así y cuál es mi experiencia acerca de este tema, ¿no? De la limpieza de brochas. Pero bueno, yo sé que hay muchos vídeos. Yo antes, con lo primero que empezaba limpiando las brochas era con el típico gel de lavavajillas, el típico fiery. Le aplicaba lo que es aceite de oliva, lo mezclaba y con eso limpiaba lo que era la brocha. Lo del tema del fiery, es lavavajillas, ¿no? Era porque, ya sabéis que desinfecta muy bien y el tema del aceite, pues para que lo que es el pelito de la brocha, pues no se estropee tanto, ¿de acuerdo? Pero el caso es que yo un día, estando aquí, porque yo vivo en un duples y yo duermo justo en la última planta, pues tenía que limpiar mis brochas y me subí para limpiarlo y se me olvidó completamente el aceite de oliva. Y yo no pienso utilizar un aceite mío de los buenos vegetales para limpiar unas brochas, porque no, a lo mejor algún día de emergencia, pues sí. Y entonces se me ocurrió mirar a ver lo que yo tenía y me acordé de que para aquel famoso vídeo que yo hice de Mercadona, de productos que sí merecían la pena, pues yo tenía este gel de aceite de baño para pieles atópicas, Dermocuidado Deli Plus de Mercadona. Recordaba perfectamente, yo no tengo la piel atópica, recordaba perfectamente que, pero sí lo había probado, ¿no? Para el cuerpo y tal, que tenía como... Era un gel en aceite que emulsionaba. Y se me ocurrió, digo, oye, pues mira, pues no bajes, viva la gandulería, digo, no bajes, intenta usar esto como limpiador de brochas. Pues, por un día no pasa nada, no creo yo que vaya a pasar nada. Cuando lo probé, dije, hay que ser tonta para estar comprando aceite de oliva, para estar utilizando lavavajillas, teniendo esta auténtica maravilla, porque esto, esto te lo quita todo. Te lo quita todo. Sí que es verdad que no es un gel corporal que sea tan sumamente barato como otros que tiene el Mercadona, pero de verdad limpia súper, súper bien. Bien, ahora lo vais a ver. Yo tampoco me voy a poner aquí, porque tengo todas estas brochas, yo no voy a poner aquí una por una a limpiar. Voy a coger las más, no sé, dos o tres, y vais a ver cómo se queda. Lo ideal es que tengáis, ¿cómo se llama? Las plantillas estas que van rugosas, que son de silicona, para frotar. O sea, yo como tampoco es que me dedique al mundo del maquillaje, tampoco es que estoy limpiando brochas todos los días, pues utilizo la mano, que eso es un gran error, porque después muda la piel de la palma de la mano. Yo en mi caso, por ejemplo, la mudo, pero con este no. No, no. Así que este es un producto que a mí me gusta un montón. Esto lo comenté yo en un vídeo de productos terminados, creo que fue, que lo había descubierto. O en mis favoritos de Mercadona o algo así. Yo no sé si tengo vídeo de eso, de mis favoritos de Mercadona. O de productos que sí merecen la pena de Mercadona. Y va genial. Es que no me acuerdo lo que vale. No sé si vale tres o cuatro euros, ¿eh? No es barato, barato, pero cunde un montón. Pero de verdad, cunde muchísimo, muchísimo, y el pelito lo deja súper suave y se lleva, sobre todo, lo he probado yo en este tipo de brochas, que son tupidas, que son las típicas para lavarse y maquillaje y tal. O las que tengo ovaladas. No sé si por aquí tengo alguna ovalada, sí tengo que tener. De estas chiquititas, eso se lo lleva todo. Me parece un grandísimo invento, así que lo que voy a hacer es que os vais a venir conmigo, vamos a hacer la prueba con dos o tres, y lo veis por vosotros y vosotras mismas. Recordad que si, por ejemplo, tú eres asidua de utilizar maquillaje waterproof, ese a lo mejor te puede costar un poquito más, pero yo tengo aquí maquillaje waterproof, he probado de todo tipo, ¿vale? Todo, 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 y se lo lleva todo genial. Así que vamos a darle un poquito de publicidad buena, positiva al Mercadona, utilizando su gel de piel atópica para limpiar las brochas. Que ven que he quedado, eh, seguro que, seguro que el Mercadona se pone muy contento. Pero bueno, el caso es que sí, que esto es genial, genial, genial. No sé si funcionará con otro, si tenéis la piel atópica y soléis comprar este tipo de gel limpiador en aceite, o a lo mejor, no sé yo. Es que creo, creo, yo no suelo comprar geles en aceite, ¿vale? O gel de aceite, para que vosotros me entendáis. Porque suelen ser muy espesos. Entonces, este es muy líquido. Y el que sea muy líquido hace que, y emulsiona también muy bien, hace que los restos de lo que es el maquillaje se vaya súper bien. Tendría que probar con otros, si conocéis de otro o utilizáis en casa otro, tenéis brochas y queréis hacer la prueba, y me decís, pues soy África, lo he probado con este que tengo en mi casa y va súper bien, pues decírmelo porque así yo también lo pruebo y podemos ver cuál es mejor, ¿vale? Así que nada, vamos, os vais a venir conmigo al cuarto de baño y vamos a limpiar, pues, parte de las brochas. Bien, este es el limpiador. Por si, seguramente, si sois asiduas a comprar en Mercadona estaréis hartas de verlo, hasta la saciedad. Contiene 500 mililitros, ¿vale? Y es el que tienen para pieles atópicas. ¿Qué brocha voy a limpiar? No, la voy a limpiar todas aquí en vídeo porque me parece una tontada. No sé si la limpiaré todas o no la limpiaré todas, pero voy a coger estas cuatro. Bien, os voy a enseñar cómo es, a ver si lo hago yo bien, cómo es. No sé si lo podéis estar viendo, que parece claramente un aceite. El perfume es, bueno, no huele muy allá. Entonces, yo lo que hago siempre es mojo la brocha. Y ahora, desde aquí, paso y muevo. Y fijaros cómo se va. Es que es maravilloso. Lo ideal es hacerlo en un cacharro, ¿vale? Porque es lo ideal. Pero fijaros. Es que se va súper bien. Lo que pasa es que yo aquí en el vídeo haciéndolo estoy nervioso. Estoy nervioso, sinceramente. Porque me da miedo de, como lo hago del tirón el vídeo, pues que no salga bien o que se me caiga el móvil porque está tan suavemente inclinado que igual pues se me cae. Pero fijaros cómo de una tirada prácticamente, yo siempre le doy otra pasadita más. Como prácticamente está limpio. Entonces voy a coger otro poquito más. Voy a coger si queréis algún cacharrito tipo de estos de cristal o de plástico. Lo llenáis de agua y os va a cundir más. Yo es que soy un poco petarda. Se me ha olvidado. Y con tal de no tener que bajar. Anda, que viva la gandulería. Pero gracias a la gandulería he descubierto esto. Entonces, no sé. Y aparte que deja el pelito, lo deja súper suave. Y se lo lleva todo súper bien. A ver. ¿Lo veis? Pues prácticamente de una tirada. Y yo para esta brocha tengo una base de Clinique que es una muy oscura. Muy oscura, muy oscura. Que cuesta quitarte los restos de maquillaje. Fijaros, es que se queda súper bien. Se queda súper bien. Bueno, ahora si acaso la secaré bien y todo eso porque no quiero estar media hora con una brocha. Voy a coger otra que sea de polvos. Esta la utilizo yo para lo que es el colorete. Entonces, cojo esto, la humedezco y al siguiente. Con un poquito de agua. Y lo que más me gusta es cómo deja el cabello, las brochas. O sea, el gel, perdón. Que lo deja súper bien. Pues luego no te tienes que tirar cuatro horas quitándole lo que es el jabón y nada de eso. No, no, lo dejo súper suave. Mirad, voy a intentar para que lo veáis. Echarle otra vez. Anda, que al final con el vídeo voy a tener que comprar otro. Y nada más que lo hago una vez cada un montonazo de tiempo. Aquí lo estáis viendo. Vale, le voy a echar un poco de agua. Aquí sale un poquito más. Y yo creo que con esta otra brocha va bien, ¿eh? Porque si no me voy a tirar aquí. Es que a mí los vídeos de brocha donde se tiran cuatro horas para explicarte que hay un limpiador que funciona muy bien y tal. No, va a ser que no. A mí eso tampoco me gusta. Entonces, bueno. Este, por ejemplo, como puedo... Intento hacerlo como si fuese esto un directo. Que, por cierto, voy a ver si puedo hacer directos, ¿sabéis? Quiero intentar... Es que me da palo, pues si acaso, como no sé cómo va, soy muy petarda yo para el tema de los directos y todo eso. Quiero ver a ver si puedo hacer un directo y así, pues, preguntas y respuestas en directo. ¿Vale? Entonces se queda, pues, se queda súper limpio. Muy limpio, muy limpio. ¿Vale? Pues nada, espero de verdad y de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no olvides darle like al vídeo. Coméntame si tienes tú por ahí otro gel en aceite. Has hecho la prueba y está bien. Lo importante es que este de aquí, lo que es el gel en aceite, no sea muy denso en aceite. Y si es denso en aceite, que emulsione mucho. O sea, que salga muchísima espuma. Porque es lo que realmente a mí me interesa. Así que nada, os mando un besito muy grande, muy grande, muy grande. Y de todo corazón, espero que tengáis un feliz día y mañana. Domingo, nos vemos. Chao.